Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos todos, bienvenidos Maradona, bienvenidos familia Eh... Wala Trisa Despierta No, go away Go away Bueno, vamos a coger tortitas Que hay un largo camino, voy a dejarme algunas para otro día Hay un largo camino, tenemos que ir a Casa del Verdugo a grabarle el anillo Así que voy a ir temprano Cuando todavía esté durmiendo Vale Estamos en el alba Y voy a ir a su casa Entraré en plan sneaky Y a ver si consigo robarle las cosas Antes de que se despierta Porque si no se me puede liar bastante Así que Vamos allá Bueno Durante el gameplay es probable que se me frise la cámara Porque lo he estado haciendo estos días No sé por qué Pero bueno Cuéntame de cuenta la quito Igual por un rato me estáis viendo así Todo el rato Y es un poco como ¿Qué le pasa a este tío? No, no me pasa nada Es la cámara Que siempre sea Bueno, voy a correr un rato No sé que se me levante el tío Y la liamos Vamos a intentar que la cosa sea rápida e indolora Lo voy a vender por el medio del bosque A ver si consigo Vale, bien Es que yo y las matas Si puedo, por qué no Las matas no significan nada Soy un tío con armadura A ver, por aquí puedo Es que hay sitios que son tan empinados Perfecto, eh Madre mía Vaya línea recta que me acabo de hacer Para ir a la casa de este hombre Ni que me supiera el camino Vamos a ver Vale, vamos a partir de aquí ya Vamos a ver Hijo de perra Bueno, sí Porque es un perro Vale, vale Hola Aquí está Noquear ¡Eh! Que se despierta Vale Estupendo Entonces Mira, le vamos a saquear Porque tiene aquí Sus cosas Magnífico Esto vale 29 monedas Hostia En cuanto pueda Lo vendo Vamos a ver Aquí está este cofre El anillo Del muerto Pues que anillo Conseguido ¿Qué es esto? Es una manta de cobre No vale ni un peni ¿Este? ¿Para qué lo querrán? Alguna historia Tiene que tener esta gente Con los anillos Vale ¿Qué hay por aquí? Me llevo lo crossing Esto por Dios Esto me lo monto No basta La verdad es que Uff Lo llevo esto Y joder eh Estaría bien llevármelo todo Pero es que voy a ir otra vez Petado de peso No tengo ganas de ir súper despacio Vale Y aquí ¿Qué hay? Comida Pero no tengo hambre No como más Cuando no tenéis hambre Es que lo que me El juego me llama Me llama Gordo Tío O sea Increíble Cuando como más de la cuenta ¿Me puedo llevar este? No ¿Cuánto pan había ahí? ¿Cuánto pan por Dios había ahí? Si pesa A 0,6 Porque ha subido tanto Vamos a dejar Ah que lo habré cogido todo Claro Soy especial Soy muy especial Y lo he pillado He pillado hasta el rábaro Buenas Vale Pues me pido Lo que pasa es que Guau 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 A mi me suena que este hombre Tenía una espada y tal Es raro Que no la Que no la vea ¿No? O sea El tío cuánto tiempo pasará Noqueado Porque ¿Sabéis qué? Bueno Esto lo descubrí otro día Puedo matarlo Estando aquí O sea Cuidado Pero no lo voy a matar Me tienta Me tienta Ahí hay No sé En plan Un asesino putre Ah Vale ¿Dónde tendrá este hombre la espada? Porque yo la he visto Yo la he visto con espada Bueno En fin Si lo matas Igual Te la da Porque claro Lo matas al vestido Quiero decir Lo matas con su ropa Y con todo Pero el espada Debería Estar entre sus pertenencias A una caja O lo que sea Vale Vamos a entregar El anillo Y todos contentos Cuidado con las cuestas Para abajo Que te puedes hacer daño En los pies Si pegas un golpe Ahí Un salto muy tocho Ya estamos de camino Para casa Pues perfecto Ya he salido todo A pedir de boca Como que era la ciudad esta A seguir con la historia A decirle a Rizek O Como se llama Que Su espada No la tengo No está conmigo Nunca más Vamos a ver Aparte que Estaría bien ir allí A vender Por ejemplo Las armas Que no uso Tengo unas cuantas Y así sacar algo de pasta Que siempre Pues viene bien Lo que sí que me he dado cuenta Es que las cosas Que robo Al tiempo De repente Ya Me salen como que No son robadas Y la verdad es que mola Mola bastante Vale Vamos a ver El molinero este Donde está No Estará dentro de casa Ups Me dejé la puerta abierta No pasa nada La cerramos Y ya está Mira que es difícil ¿Qué le pasa A estas escaleras? Oh Dios Señor molinero Donde Donde duerme Donde vive Tío Aquí hay dos camas Bueno Vamos a ver La verdad es que Todo esto está Para vender Armas 35 Estas Vamos a dejar Cosas Primero Vamos a ver El anillo Esto no lo puedo vender Todavía Por lo tanto Lo dejo La espada de paje Esta es la que yo llevo Esta condiciona Al 69% Bueno No está mal Bueno Voy a llevarme Pocos kilos Mea túnica Bendigo También la voy a dejar Ya la venderé ¿Qué tenemos por aquí? Venga Todo ¿Qué es lo más caro? La fragmento Pues la vamos a vender Esta la vendemos Los guantes Vale Lo podemos vender Ay El arco ¿Por qué no lo llevo? No lo llevo Pues Bueno Voy a Lo que pasa es que Aquí ya otra vez Estamos con el peso Tampoco es que tenga yo Muchas Flechas Así que Además así puedo llevar Alguna cosita Túnica de mendigo Chico Lo echas aquí Y ya lo puedo vender A ver Ah no La fragmento Si Esto tiene sangre Tío ¿Cómo se limpian Las armas? Para que no tengan sangre O sea Vamos O sea Tengo que Averiguarlo Robar todo O sea Lo que no es Mío Sigue poniendo Robar Está bien Voy a hablar Con el hombre Este A ver si Ha aparecido Ya Acabo de abrir Una puerta Por cierto Por cierto Me voy a lavar Un poco Va Este hombre Este hombre ¿Dónde estará? Ah Míralo Señor Me hace Eche mal El paradero De barrio De barrio Sésamo Vamos a ver Bueno no se parece Pero recuerda Porque es paradero Es molinero Tengo el anillo Ahora ir con el anillo Ahora ir con el anillo A ver Que el molinero De coger Tendrá un trabajo Para mí A malas Os compraré Bienes Discutibles Si que soy yo Un ladrón Pero Eso lo dirás Podrías decirme Contadme algo más Enseñarás a robar Bolsillos ¿Este tío? ¿Sabe abrir cerraduras? ¿Sabe robar bolsillos? ¿Qué narices? Y todo el día Rodeado de polvo blanco ¿A qué se dedica Realmente este hombre? Interesante ¿Dónde vas? Ah ¿Eso es el molino? Ir detrás del molino Yo pensaba que era esto Que había unas ruedas Y estaba moliendo Trigo Pero bueno Un cagadego Magnífico ¿Ves aquí? ¿Ves? ¿Ves? Lo sabía ¿Qué? Ah Estás aquí Sí, sí, sí Lo siento Me he pegado demasiado Vale Se va a quedar ahí Parado Como si nada Yo le hurgo Por detrás Sus pertenencias Quiero decir Unas monedas Mejora Hay que robarte La daga Vale Espero no equivocarme Y coger otra cosa Vale Me agacho Lavar bolsillos Mantengo la E Vale Genial Salió mal Ha salido mal La primera es normal Que hay que estudiar Para estas cosas Vale A ver Vaya Coño No entiendo Si la tenía ahí ¿No? Es esto Ah Vale O sea Tengo que volver Vale Ya sé robar Borrachos Y gente dormida Vale Vale Vamos a practicar Esto bastante Lo malo es que No se puede guardar O sea Tienes que hacerlo Muy bien Vale Le devuelto La daga Esto tiene puerta Trasera Ah Pero no se puede abrir Bueno Creo que me va a perder ¿No? Vale Pues En las misiones Tenemos aquí Lo de recuperar La espada De mi padre Pero bueno Activar mapa Mostrar Mostrar Ah Y eso se ve En el mapa Pues No lo veo Vale Será que no tengo Información Es lo que quiero hacer Pero no sé Entonces tenemos El despertar Que es Ir a A ver Si Me dice algo O no Y llevar el anillo Y llevar anillo A corredes Que eso está Aquí Maldición Está lejos No sé Para ir a pata Yo creo que Bueno Creo que vamos a ir A A rataje Que aquí está Que aquí está Aquí está la misión De ir a ver A este hombre Y está Todo el pueblo A lo mejor podemos Bueno Sabéis que Al final me he pillado Todo lo que tenía De valor En el baúl Ahí en la casa Y me voy a la ciudad A intentar Pues vender Al mejor precio Posible Todo lo que Bueno O lo que tengo Ahí Seguramente Bueno Voy a tener que Regatear bastante Me los conozco Yo a estos mercaderes De poca monta Bueno Lataré mi tiempo Porque Llevo 110 kilos De 78 O sea Espero sacar Bastante O sea Por lo menos Casi las 200 Monedas Llegar a tener O Quiero decir Llegar a tener Por lo menos Casi 200 Monedas Uno puede decir Las frases De manera correcta Yo he elegido Me gusta esta casa Tiene que arder Bastante bien Me pregunto Si puedo tirarle La antorcha al tejado Y liar la parda Es que mira Que era fácil Pero bueno ¿Que no te gustaba Aquí esto? Pues a la Antorcha al tejado Cuando vas Posa con la casa Y tiene el río Al lado Pero no creo Que pueda hacerlo Bueno eh Ya casi estamos Una cuestecita De nada Y estamos en la ciudad Espero que no haya pegas Y problemas Para entrar Claro Digo Esto de llevar No tener un caballo Y cargado Hasta las cejas Como tampoco Vamos a hacer Viaje rápido Pero bueno Así observamos El paisaje Es muy bello Es hermoso Que magnífico Aldeanos charlando Buenos días ¿Qué tal? Ya verás Esto como lo de Robal Borcillos Me va a traer problemas En plan No puede ser Otra tecla Sino La misma Que hablar Pero apretada Y a lo mejor Se me va a ir la olla Y la voy a dejar apretada Es que ya verás Es que me lo huelo Pero bueno Intentaré entrar Por las noches A las casas de la gente Y robarlas Sin sacar dinero Un guardia en la puerta Bueno Vaya Creo que me he detenido Cinemática O conversación ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy Henry El hijo de los escales Me cortó Voy a ver Mi hijo Cerrado El capilla De los llores Hostia Voy de hecho Pongo Tío ¿Qué quieres De su lordship Y qué te hace Pensar que te verás Venga No puede ser Pero sé De honor Y de duty Y el mío Es decir A ver si le convence De que tengo que hablarle A Sir Radzik De la espada No ha sido muy difícil Bien De momento No hay problema Todo correcto A ver Debe de ser Debe de ser ahí Pero yo Quiero ir al pueblo A ver si Pues por aquí Alguna tiendecitas Tiene que haber ¿No? De armas Armaduras Etcétera ¿Y qué hora es? Ah, está bien Estará todo abierto ¿Qué batalla? No sé qué Estos son gente de mi Son mendigos ¿No? Son gente de mi calaña De mi alcurnia Son nobles mendigos Míralo Tiene una gana De trabajar ese hombre Tanta que no había Tanta que no había cosas Que hacer aquí Nada media No morir Matar Espadas Veamos que podemos hacer aquí Oh 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 Dios mío Que no se me vaya la mano Por favor El dedo arriba El dedo aquí No robéis cosas Esto que es una caja Magníficas espadas Las que estén aquí Buen señor Oh Espada de De caza de Corata Magnífico ¿Y este señor quién es? Guardia de la tienda Inicio Inicio qué? Inicio de afilar O sea, te dejan aquí Oh Bueno, qué guapo No me hecha de batalla Mazas guays Hola ¿Me vende usted algo? No mire para Ay, me mira para arriba Como con Con deferencia Matito ¿Qué nos contamos? Bueno Hablemos de negocios A ver Aguja Buena espada, eh Hostia Agilidad y 6 Solamente vale 560 monedas Bueno Como es tan barata No la quiero comprar A ver Cuidado con vender Cosas robadas Cuidado La fragmento Que no la quiero Le añadimos El hacha Hostia, eh Consigo 37 No puedo vender nada más ¿No? Son solo armas Vale Vamos a la cesta Ah, es que también están rotas Tío O sea, voy a vender basura O voy a intentar No sé yo A ver ¿Cuánto Quiere conseguir él? Vamos a ver Vamos a ver Venga Para que yo regateo No creo que A nadie Vale Quiere 32 Yo quiero 37 ¿Por qué no? 41 Hostia, escucha la diferencia Venga, vamos a probar 38 Una monedita más, va ¿Sí? Bien Bien Casi 40 monedas No está nada mal A ver Tenemos aquí 84 Bueno, no creo que vaya a conseguir las 200 Ahora tenemos que conseguir un Algo de armaduras Un desastre ¿Qué pasa? No me jodas Espera un momento Esto no es mío Que misa vieja Se han caído unas cosas del cielo Estáis sordos Vale Me tiene que registrar Me he tirado lo robado Registrame pues Vamos Vamos Bien Bien Puedes ir Esto está en el suelo No lo puedo tocar Porque es robar Si me ven Si me ve alguien Pillar esto Hostia, que librada Más guapa, ¿no? Delante de su cara Tiro las cosas robadas Esto no Esto se me ha pegado a mí Eh No sé cómo Bueno Ahí lo dejo No quiero líos Qué chungo, tío Te registraron aquí Tienes que tirarlo A ver Espadero Armero Un armero La chichiporra sigue siendo robar ¿Qué chungo? ¿Qué chungo? ¿Qué chungo? ¿Qué chungo? ¿Qué chungo? Oh shit Podemos haber recuperado algo Bueno, ahora pasaré a ver si está todavía ahí a no robar Porque he pillado yo ¿Qué es lo que he pillado? ¿El gorro este? O algo así O la camisa vieja Alucinante Vale ¿El armero que es por aquí? Este señor Es que estoy aquí Eso es allá en el otro lado Esta puerta no se abre ¿Y este señor qué? ¿Es un artesano? Pero Bueno, a ver ¿Qué se cuenta este hombre? ¿Qué quiero? ¿Tu oro? A ver ¿Qué clase de señor es? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo se llevan? Buah Sinceramente No me interesa Vale A ver ¿Esto qué es? ¿Espada de paje? 69 Venga Vamos a ver Tallera de sangre tío Vale Lo hacemos rodar Lo hemos limpiado Lo he dejado súper bien Con 22 de vida Muy bien No se me da bien afilar Lo habré pasado de presión Dios mío ¿Qué si la destrozo? Es que soy un artesano De los que no hay Fresh, fresh Frost, frost ¿Esto qué es? ¿Un sastre? Hola El artesano Y el armero Ajá Interesante Es que está Esto está interesante Que el señor sea con vos también Puff Hostia, qué pasada de armadura A la cara es como Como pocos Madre mía Madre mía Vamos a intentar vender aquí algo Este no lo uso Este no lo uso Este lo uso Yo lo que no uso A la puta madre Cuentes del cazador Algo sacaré, ¿no? Aparte de quitarme historias Vale 74 Oye A ver si sacamos 80 No creo 75 monedas ahí Bueno Vamos a ver De catear A ver cuánto podemos sacar Dios, qué cara de alegría Tiene este hombre A ver Tiene que ser 64 Vamos a tirar 81 Así como quien no quiere la cosa Hacer oferta Vale No van a ser 80 No van a ser 80 79 a lo mejor Bien Bien, bien Si se alejará el de Uribor Este que es El sastre What? El señor sastre No sé A ver que Ah Este es charretas No tengo ganas Madre mía Pues Entrar aquí de noche Y robar todo esto Tiene que ser Magnífico Vale ¿Esto qué es? Escriba Y son las tijeras A ver Ah, está cerrada Es interesante Eso también está cerrado Vale Pues Nada De peso No sé cómo iré Si me habré librado Bueno Supongo que la ciudad La visitaré ahora Quiero ir a hacer la misión Me he librado De bastante peso Y lo que he hecho ha sido Bueno Oye No hemos llegado a los 200 monedas Pero 163 Ahí está Y luego tenemos estos mapas Mapas antiguos Que los tenemos que investigar Neuhoff Podra Norte Ni idea A ver si alguno hace referencia Rataj Esto es el molinero El bosque Esto puede ser por aquí Perfectamente Estos son los puentes del molinero Esto es rataje O sea que Tenemos que ir a investigar Ese tesoro Eso que es un uno Tenemos que ir a investigar Esas cositas El mapa 2 El mapa 2 parece interesante Vale El mapa 3 Madre mía No entiendo una mierda Uts No sé Ni puta idea Rataj He tomado la vuelta por ahí Son mapas complicados Dibujados con el ano Madre mía Bueno pues el mapa 2 Es el que vamos a ir a buscar Ahora después A ver Vamos a ver Aquí que se cuentan Si hay un tesoro Tesoro Un tesoro mío Si hay un tesoro guay Espada Una armadura Oro Mucho oro Podría darme todo el oro Que quisiera con los trucos Pero es que No los quiero usar Quiero sufrir En este juego Me gusta sufrir Es lo que mola Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver Ay se me olvidó mirar Los objetos Y estaban por ahí Para coger Bueno Hola Con esos objetos Realmente me hubiera acercado Muchísimo más A las 200 monedas Estos son los guardias que ven en la puerta del castillo De Scalice Voy a ver a si el Tartic ¿Está aquí? Está en el palacio Con el Sr. Hanusha Rattai Están festando en el Hall ¿Qué quieres con él? Mi padre le hizo una espada Él me pidió que me entregara A la espada que le hicimos No Porque si no Vamos a caer la vida Necesito decirle a su lordship Y luego voy a encontrar la espada Claro que lo has hecho Buena suerte Gracias Vale Voy a pasar ¿Qué cojones? ¿Qué coño le pasas a la escalera? ¿Era posible? Joder Me hagan a trabar Tío Deja de hacer escaleras y puentes Porque Vale ¿Es aquí? Pero me quieres dejar Quita coño Bueno La guardia esa ahí no me deja pasar Vamos a mirar por aquí arriba Ay por Dios Vale Ya me he reventado la vida ¿Quién ha hecho estas escaleras? Por favor Juego Un parche para subir las escaleras Tío ¿Por qué no oías? Sin Hanus de la Ipa Sin Hanus de la Ipa He aprendido Verdad Sus acelercias He de deciros con toda seriedad Que esta tierra nuestra Está en el Fag Enterrada Muy profunda En el Fag 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 No parece muy Bueno Pero me ha expulsado De mi castillo Así que Difícilmente Podría no coincidir Pero Pertstein es tu Para lo que necesitas Es suficiente Para los hombres Y tú Aquí en Rattay Y yo seguro Mi abogad No habrá No objeción Para mi Lendrán Tu Haciendo Yo Ser Honrado Pertstein Es Tu Haciendo Llega Lo que quieras Tu Es Just Como Tu Tienes Otra En la Tierra ¿Eh? At Any Rates I Beholden To Sir Hans Y Sir Hanus I No Like To Speak Ill Of Your Pero, bueno, no hay amor perdido entre los pueblos y los refugiados. Había hablado de la criminalidad. No, ellos tienen que estar acostumbrados hasta que la situación se resuelvan. Pero ¿dónde será que se resuelva? ¿Y qué, Dios mío, son mendigos por darle trabajo? No lo entiendo, señor. No lo entiendo. No estás solo, padre. Yo creo que la intención original de Sigismund fue persuadir a Wenceslas de aceptar el rey imperial y dejar la regla de Bohemia a él. ¿Quién lo podría culpar? Sé que Wenceslas es un amigo de vosotros, Radzig, pero incluso tú tienes que admitir, él lo trae a él mismo. No puedo denunciar que el rey ha negado las cosas de Estado para otras posibilidades. Hay una necesidad de orden en los pueblos. El rey es que devolaban las curvas. En fin. Pues sí pueden hacer dos cosas, ¿no? De hecho, ¿dónde está más, tío? Es como un buen cristiano podría resorzar a tanta brutalidad. Para darle a su juicio, no creo que esperaba que los lords de este país se quedara detrás del rey. Pero gracias a él nos tiramos aparte y ahora él tiene que tener las cosas bajo control. ¿Pero por qué en el nombre de Dios tiene que usar a esos barbarianos? El dinero es la raíz de todo el mal, señor. Las guerras son costos y este se ha llevado por un año. Cosa que pagar mercenarios le resultaba más barato porque con los mercenarios puede expoliar un poco más a la población de los caballeros en el ariana. No supongo. Hola. ¿Qué haces? No me toques. No me toques. ¡Mia jada ropa! ¡Hey! ¡Es Henry! En cualquier momento va a decirle... ¡Júndalo! ¡Júndalo! ¿Qué cabrón? ¿Que está muerta? No. No. Estuve atacado por los guerras. No estaría aquí ahora si no fuera por esa chica. ¿La chica? La hija de Miller. Teresa. ¿La hija de Miller te salvó de los ladrones? Se están cachoteando de mí los cabrones. Porque me salvó Teresa de los ladrones. La historia es un poco más complicada que eso. Aunque no me aceptaban. Se quedaron en la tierra no confundidas. Eso significa purgatria para ellos. ¡Santoso, frio! No te invito a ti aquí para me sacarme de casa y al de casa, y a presentar una oración mientras haceslo. Si estás tan preocupado, padre, tal vez deberías salvar los heros inocentes de estos christenes mismos. Ven a Scalitz y consecrate sus graves. Te aseguro que si estás matado por bandidos, tu alma se soa directamente al cielo, solo que alguien te muera en la tierra no confundidas primero. Si hay algo que hay que hacer, esa carcasa de tu carcasa sería una fecha para los lujos y los crudos. Y un teléfono es mucho como el otro, entonces, ¿cómo sabíamos cuáles eran tus espadas ordainedas, o las de Sigismund? Esa es la verdadera historia, pero es por tu espada. No, la espada que mi padre trajo por ti. Uno de esos tíos lo robó de mí. Apenas lo ha matado y ya quiere volver. Se toma a su padre, supongo. Llega, he perdido un castillo, un ciudadano, un minuto, y una buena mitad de mis subjetos. ¿Por qué me perdería una espada? Porque es la última que mi padre trajo, y le prometí que lo daré a ti. Entiendo. Ha cambiado el gesto y todo, eh. El honor. Y un hombre muerto no mantiene promesas. Sí. Una mujer tuvo que salvar a su espada del fuego, y ahora quiere la salvación. ¿Qué tipo de tío eres, chico? No es tío. Henry, tienes coraje, pero necesitas entrenamiento, armas, un hueso. ¿Qué significa ser este hielo? No, señor. Por favor, llevame a tu servicio y dame la oportunidad de aprender estas cosas. El nombre de él. Fue del enemigo, disobeyed tus ordenes, lo dupo, señor Divish, ha perdido tu espada, lo ponía el ser Robot en peligro con sus actividades, y ahora quiere una promocion. Señor Capon es cierto. Lo que dices es ciertamente verdad, excepto por evitare al enemigo. Te hubierais también, pero me creí. Ah, ya me cae mal. El tipo ese. Este no, no. Otro. Bueno, me faltan unas cuantas cosas de esas, pero... todos andarán. Si él cree que pueda volver, no lo voy a poner. ¡Mi lord! ¡Es un pezante! ¡No puedes hacer un pezante! ¿Por qué no? ¡Alguien se hizo un pezante de un pezante! No se caen bien. Los eventos me dejaron en necesidad de sus habilidades. Si soy hermano, ¿por qué no? ¿Mi arma la he destrozado? Sí. Sí. Probablemente. No. 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 ¿Qué acabas yo? Que caballo no había visto. No puedo subir? Qué lástima, porque yo lo cogía, me iba lejos y lo vendía. Bueno, este quién es? Un ciudadano? Aquí qué hay? Muy difícil. Una señora que sale. Robar, dejate de robar que luego me inspeccionan. Cuidado. Qué ha sido eso, yo qué sé, no sé. No sé, no sé nada. Bien, pues sabéis qué? Pues creo que antes de continuar voy a dejarlo aquí. Vale, estoy en la ciudad de rataje y puedo ir al entrenamiento. Vale, que es aquí. O al tesoro que yo creo que es por aquí. Me da toda la sensación de que es por aquí. Pero vamos, no lo sé. No lo sé seguro. Estaría bien comprobarlo. Lo voy a dejar aquí. El próximo día continuaremos. No sé si con el entrenamiento o con lo del tesoro. El tesoro me llama la atención. El entrenamiento también es continuar con la misión. Y sobre todo para intentar conseguir un caballo, ¿no? Una vez por todas. Me hubieran explorado. ¿Esto puede hacer un establo? Puede ser. Tiene otra pinta. Ah, hay unos campos aquí. No sé. No sé. Establo. ¿Dónde puede ser? ¿Esto puede ser establo? No sé qué será esto. No sé. No sé. Iré a visitar todos estos sitios el próximo día también. Y nada, chicos. Espero que os esté gustando, de verdad, eh. Quinto episodio, si no recuerdo mal. Y... La cosa va avanzando, ¿no? Y eso que estoy entre exámenes y no puedo darle toda la caña que este juego se merece. Se merecen directos, pues, de... Hasta que... Hasta que reviente. Porque este juego puede estar jugando... Yo que sé. No sé. Dos horas, tres horas seguidas, cuatro horas... Sin descanso. O sea, es que no me doy ni cuenta. Me despisto. Bueno. Pues nada. Lo dicho. Que lo paséis bien. Hasta luego.